La más reciente colección de la diseñadora Farida Ramos está inspirada en el mágico pueblo de Monpox, en sus mujeres y por supuesto en su musa, su madre María Regina, nombre que también identifica esta propuesta. Es una historia de una mujer ataviada de muchos sentimientos de soledad, de espera, de feminidad, que se plasma en cada uno de los looks que van a ver. Frentas diseñadas para una mujer femenina, romántica y elegante que siente la moda y que le gusta llevarla durante sus compromisos diarios. Mi mujer no tiene ni edad cronológica, no tiene tampoco como ni profesiones ni inclinaciones, básicamente es una mujer que tenga una sensibilidad hacia la moda, una mujer que no tenga límites, una mujer globalizada, una mujer que de verdad sienta lo que se pone. Para esta colección la diseñadora sorprendió con siluetas vaporosas, voluminosas en vestidos, blusas y pantalones de seda y chifón, que contrastan con diferentes materiales y colores y que generan el equilibrio perfecto en el vestuario. Una paleta de colores crudos, vamos al negro, jugamos con los blancos, un poquito de azules, pasteles. Hay una parte súper linda que es la joyería que la hicimos en Mompós, filigrana mompocina, con un toque de envejecimiento como para darle esa tranquilidad que queríamos ver en cada look. Los estampados con motivos de flores y lunares hacen de las prendas piezas únicas y con el sello inconfundible de la diseñadora colombiana. ¡Gracias!